Hola, estamos acá en directo de París. Fue un día de movilización impresionante de lo que llaman allá en Argentina los chalecos amarillos, que acá los llamamos los gilets jaunes, que se movilizaron masivamente después del anuncio de Macron de decir que no iba a retroceder en nada. Y hoy vimos que hubo un salto en la determinación, al contrario, contra la represión de la policía. Hubo imágenes impresionantes de chalecos amarillos que los hicieron retroceder a la policía masivamente, sin miedo, chalecos amarillos que son jubilados, que son jóvenes. Hoy vimos más jóvenes en la calle. Hubo ferroviarios que se habían reunido desde la mañana para organizar una convergencia con los chalecos amarillos. Mientras la CGT y la dirección de la CGT decidió hacer una manifestación aparte, que ya estaba prevista hace meses, y decidieron hacerla aparte diciendo que estaban a favor de la convergencia, pero que en la realidad la mantuvieron separada. Por otro lado, la represión fue impresionante. Gases lacrimógenos, como la semana pasada, que ya hubo varios heridos, pero vemos que frente a eso la bronca sigue bien viva y la gente está determinada a seguir. Y hay un apoyo creciente en la población a los chalecos amarillos. Y incluso la gente se lo toma muy mal que Macron no esté en Trump en este momento, que esté en Argentina por lo del G20. La gente se lo toma re mal y no piensa parar. Así que estamos en un momento que no sabemos qué va a pasar. También hubo una convergencia con sectores antirracistas del sector del comité de la lucha por Adama, que fue un joven muerto por la policía hace dos años ya. Y bueno, ese sector de lucha contra la violencia policial, contra la violencia racista, se juntó hoy. Y al contrario de lo que decían los medios de comunicación, de que la movilización estaba dirigida por la extrema derecha, lo que contaban es que no hubo ningún incidente con la extrema derecha y que hoy en día vemos que la extrema derecha no logra capitalizar y se queda un poco atrás de ese movimiento masivo que es no solo en París, sino en todo el país. ¡Apropo de visión! ¡Apropo de visión! ¡Apropo de visión!